... ...hemos inaugurado la nueva cartelería de la estación Vodafone Sol... ...que es como se va a denominar a partir de ahora, durante los próximos meses... ...y además es el anticipo a la nueva denominación de la línea 2 de Metro... ...que también va a ser la línea Vodafone... ...con ello lo que hace Metro de Madrid, lo que hace la Comunidad de Madrid... ...es buscar ingresos adicionales, alternativos... ...a la explotación de Metro, con el fin de que en estos ingresos... ...pues cueste menos dinero de los impuestos de los maileños... ...la subvención al transporte público, hay que recordar... ...que la mitad de lo que cuesta el transporte de Metro... ...se abona con cargo a los impuestos de todos los maileños... ...y la otra mitad con cargo al billete que pagamos los usuarios... ...en el caso de la línea 2 de Metro va a ser la primera vez... ...que una línea de Metro se va a coger la denominación... ...de una marca comercial, yo creo que disponemos... ...del mejor servicio de Metro del mundo... ...y por tanto, ese mejor servicio de Metro del mundo... ...hay que compatibilizarlo con la búsqueda de financiaciones... ...y de ingresos que permitan su óptimo mantenimiento... ...va a ser durante los próximos tres años, a partir del 1 de junio... ...es en la denominación de la estación Vodafone Sol... ...y a partir del día 1 de septiembre se extenderá ya... ...a toda la cartelería de la línea 2 de Metro". ... ... ... ...